Ayer se celebró un pleno comarcal en el Salón de Actos del Recinto Ferial. Entre los puntos aprobados van los convenios con el Gobierno de Aragón. Esta semana ha tenido lugar una asamblea ciudadana para informar por qué es importante salir a la calle el próximo miércoles. Y el tamaño de las setas y la forma de identificarlas. Así fueron lo que aprendieron los asistentes de las jornadas micológicas que organizó la asociación Pinsapar de Orcajo.